Y hace unos días comenzó la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Almudena. En ella han participado cerca de 6.000 niños de 84 colegios diferentes y miles de madrileños. Este año, junto a la entrega de flores a la Virgen por primera vez, se ha recogido comida, no perecedera que será distribuida a las diferentes caritas parroquiales para ser entregada a las familias más necesitadas. El viernes pasado fue el turno de los niños de los colegios del Archidiócesis de Madrid que quisieron pasar por la plaza para entregar a la Virgen su ofrenda con dibujos, poesías, oraciones y canciones. También importante ha sido la participación de parroquias, movimientos y grupos tradicionales y casas regionales que han acudido estos días a rendir homenaje a la patrona de Madrid. Pues poner flores a la Virgen. Comida también. Alimentar a lo que nos hicimos. Comida para los pobres. Es un día muy especial para ti. Sí. Hemos hecho una acción de gracias para ella y es de todo el colegio, para que ella la pueda disfrutar. Nuestra madre. Nuestra madre. Nuestra madre. Nuestra madre. Nuestra madre. Nuestra ampara, que nos hace de todo, nos protege. Una madre, una amiga. Hola. Su fe. Amá. Nuestro corazón. ¿Le habéis pedido algo a la Virgen? Sí, sí, sí. Para que peleamos por todos los pobres. Por las familias que lo están pasando mal. Yo le voy a pedir por mi abuela que está en el hospital y por todos los necesitados de este mundo. Ah, ¿y vosotros por qué le vais a pedir a la Virgen? Para que nos cuide todos los días que tengamos malos. Cantarle a la Almudena. Es de hora de ter morena, Virgen y Madre del Redentor. Santa María de la Almudena, Reina del Cielo, Madre.